Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del curso que estamos llevando adelante denominado Poda del Arbolado Urbano. En el día de hoy vamos a ver árboles de primera, segunda y tercera magnitud. Como ya saben, ya nos hemos presentado en las clases previas. Soy Verónica Fabio. Bueno, esto está. No hace falta que sigamos contando, sino que empecemos puntualmente a transitar esto de conocer a los árboles que después van a poder. ¿Se acuerdan que en un momento cuando hablamos de anatomía vegetal y hablamos de las plantas que tenían crecimiento primario y crecimiento secundario? Bien, ¿se acuerdan que decíamos que aquellas plantas que tenían crecimiento secundario eran los arbustos y los árboles? Tenían el leño, tenían esa corteza. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar puntualmente en los árboles. Pero ¿cuál es la diferencia? Si los dos son de crecimiento secundario y los dos tienen leño, ¿cuál es la diferencia entre árbol y arbusto? En realidad la diferencia es que en el caso de los arbustos están ramificados desde la base y tienen varios troncos. Mientras que el árbol tiene un tronco principal y a partir de la altura de dos metros, por ejemplo, depende de la especie, saldrá la copa. Entonces, si tuviéramos que dar una definición en relación a lo que es un árbol, diríamos que es todo vegetal leñoso que presenta un tronco principal o dominante que a una determinada altura se ramifica y origina la copa de forma variable. En general, si consideramos árboles que superan los cinco metros. Acá tenemos algunas especies, estas son las que veremos en día de hoy, algunas de ellas y muchas más, donde claramente de acuerdo a la escala que tiene el árbol, de acuerdo al tamaño que desarrolle finalmente esta planta, nosotros vamos a saber si podrán ser ubicadas en una calle angosta, en una avenida o en un espacio verde. Muchos problemas de los que uno puede tener en la ciudad hoy es porque quizás las plantas no fueron las especies apropiadas para el lugar apropiado. Bien, es interesante saber que ojalá ustedes trabajen en Buenos Aires o en alguna otra ciudad también de donde fuese, sería fantástico, pero si nos vamos a acotar de algún modo a la cantidad de árboles que hay en la ciudad de Buenos Aires, contamos con más de 430.000 árboles de acuerdo al último censo que se ha realizado. Esta cantidad de árboles están distribuidos tanto en el arbolado urbano como en los espacios verdes. Y tengan en cuenta entonces, fíjense que dentro de estos más de 400.000 árboles, 424 son las especies que hay. No se asusten porque no vamos a ver en el día de hoy tantas, pero sí algunas principales. Y por otro lado, la presentación está armada de modo tal que, más allá de que hoy podamos hacer un recorrido, pero muy muy por arriba de muchas especies, esta presentación les va a quedar y las pueden ver tantas veces como puedan y quieran, porque realmente vale la pena no tratar de en un solo momento entender o conocer las especies, si es que no las conocen. Pero seguramente ustedes ya conocen muchísimas y se van a sorprender que conocen mucho más de lo que se imaginan. En la ciudad de Buenos Aires, fíjense, esta imagen es muy interesante, que de todas las especies que vayamos a ver, la especie que más predomina es el fresno rojo americano. Ahora vamos a ver el fraxilus, con más de 100.000 ejemplares. La segunda en importancia es el plátano, con más de 30.000 ejemplares. Ficus, que es una de esas plantas que se buscan reducir porque no son apropiadas para los espacios arbolado urbano ni por casualidad, y para espacios verdes tampoco es tan recomendado. Haganandá es uno de mis plantas, uno de mis árboles favoritos, con más de 10.000 tilos, 17.000, y la estipuanatipu, que es esta de flora amarilla que van a ver tan atractiva, estamos alrededor de las 10.000. Es interesante saber que los árboles están distribuidos de acuerdo al censo que se pudo relevar, en las 15 comunas que cuenta la ciudad de Buenos Aires, en algunas comunas hay muchos más que en otras, hay comunas que tienen mucho más espacio verde y por ende mucho más arbolado que en otras. Así que bueno, de acuerdo a la comuna que les toque podar, ya verán que encontrarán más o menos vegetación en la misma. Pero es muy interesante saber que de las plantas, los árboles que abundan en esta ciudad es esta línea, con lo cual sí hay que estudiar un poquito más para poder, probablemente sea trabajar en estos ejemplares. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos abordar el conocimiento de la vegetación? Este conocimiento lo podemos utilizar tanto para conocer árboles, como para hacer arbustos, o como para conocer erbacias. Una de las primeras cosas que uno mira es, por ejemplo, la magnitud. ¿A qué me refiero con la magnitud? ¿Cuánto tiene de alto? Y eventualmente después, indagando un poco más, veremos cuál es el diámetro. Pero en este caso, una primera división muy sencilla, muy acotada, tiene que ver con la altura que tienen estos árboles. ¿Qué significa? Yo tengo las árboles que están enmarcados en el grupo de los de primera magnitud. Los que están enmarcados, los que se sentan en la primera magnitud, tienen 20 metros de alto o más. Sobre el eje izquierdo podemos ver 20, 15, 10 y 5, que serían de algún modo como se agrupa para separar los árboles por la magnitud. Entonces, árboles tenemos de primera, segunda y tercera magnitud. La primera magnitud son los más grandes de todos, la tercera magnitud son los más pequeños, y los de segunda magnitud es el estrato intermedio. Otro tipo de clasificación, por ejemplo, que también podemos hacer, tiene que ver con que crezca rápido, medio y lento. Estas condiciones fundamentales a la hora de elegir el árbol para plantar, quizás para podarlo también, porque tenemos que saber que si una planta tiene un crecimiento muy lento, si uno le hace una poda muy extrema, sucede que el árbol no va a poder recuperar inmediatamente. Si elegimos un árbol tipo un sálix, un sauce, o un álamo, el popurus, sabemos que son plantas que tienen un crecimiento muy rápido, con lo cual ahí una mala poda quizás no tendrá tantas consecuencias como puede tener, por ejemplo, en una gimna perma, que tiene un crecimiento muy lento, en una magnolia, por ejemplo, una magnolia grande y flora, que también son plantas que tienen crecimiento lento. Bueno, entonces acuérdense, la clase de hoy está armada en principio de acuerdo a la característica de la magnitud de primera, segunda y tercera magnitud. Así es que, así es el orden en el que vamos a ver entonces en el día de hoy estas plantas. Después podemos elegir otra característica para diferenciarla, por ejemplo, ustedes saben que de acuerdo a la especie, al género y la especie, la planta tendrá distintas formas, o sea, por más que después con el arte topiario uno muchas veces le dé a la planta una forma que no es la que genéticamente estaba preparada para desarrollar, es ideal que sepamos cuál es la forma natural que tiene la planta para evitar deformarla o para evitar podar de modo tal que la planta no parezca una planta natural, sino que parezca una escultura, que es lo que busca esto que les comento que se llama el topiario. Entonces están aquellas plantas que tienen forma péndula, por ejemplo, un sálix, un sálix bavirónica, un sálix, esto es fructuosa, o sea, el sálix, el sálix de llorón que ustedes conocen, hay plantas que tienen forma columnar, fíjense, por ejemplo, acá tenemos el álamo, que esto también lo vamos a ver, una planta que tiene forma globosa, esto el típico de forma globosa por excelencia es el tilo, planta de forma elipsoidal, como por ejemplo una debilidad robusta, un roble sedoso, forma cónica, que es la que le dicen, por ejemplo, los pinos, los pinos se dicen que tienen tipo de forma cónica, pero en realidad van a ver que hay pinos con diferentes formas, ovoide o aparazolada, por ejemplo, acá tenemos la albicia julibricium, que tiene tan clara esta forma de un parasol. Así que bueno, esto es para que tengan ustedes idea que cuando, si quieren podar, por ejemplo, un populus con forma columnar, difícilmente yo pueda obtener de este, con la poda, una forma globosa, aunque puedo intentarlo, pero genéticamente la planta va a estar permanente preparada para tener esa estructura. Bien, por otro lado, hablamos de la magnitud que las podíamos ubicar, hablamos también de la forma que pueden tener la copa, por ejemplo, o el árbol, pero también hay una clasificación taxonómica, la clasificación taxonómica que es la que llevan adelante los investigadores botánicos, la clasificación sistemática, es una clasificación que se hace por las características, básicamente, en este caso, del sistema reproductivo. De acuerdo a que entonces, esta es una clasificación llevada adelante por Carlebor Lineo, es un investigador que allá por el 1700 y pico, más de 1650, comenzó a clasificar las plantas de acuerdo a su sistema reproductivo. Y entonces, según esta clasificación, que es la que usamos nosotros hasta el día de hoy, es que por un sistema binario se llega a separar las plantas de acuerdo a que, por ejemplo, en este caso, uno de los grupos donde se han clasificado es si es gimnospermas o angiospermas. Gimnospermas son las comunas, las comúnmente llamadas coníferas, que son aquellas plantas sin flores, sin flores atractivas, no es que no tenga flores, sin flores atractivas, mientras que las angiospermas son plantas con flores. Desde el punto de vista fácil para entender esto es, en el caso de las gimnospermas están los sexos separados, está la piña, que es la inflorescencia femenina, y los conitos, que es la inflorescencia masculina. En la misma planta, en general, tiene por un lado el sexo femenino y por otro el sexo masculino. Y entonces, se dicen que los óvulos, que son los que se van a encontrar con el hidrano de polen, se va a producir la fecundación y va a dar la semilla. En este caso, estos óvulos no están dentro de un gineseo como pueden ser lo que son las plantas con flores. Es la evolución posterior a las gimnospermas, son las llamadas las hermafroditas. Dentro de este grupo de las angiospermas, que son las plantas con flores, decíamos que son las plantas donde los óvulos están dentro del gineseo, tenemos el gran grupo de las ricotiledoñas y las monocotiledoñas, que seguramente también estos nombres lo habrán escuchado. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el grupo de las gimnospermas, que dijimos que son los árboles coníferos, coníferos por el cono que tienen en general, que es la infrutescencia, en este caso pueden ser los conitos masculinos, o la forma, que muchas veces se las llama como conos, la forma de un cono, las hojas más comunes dentro de las gimnospermas o las coníferas son las hojas asiculares, como pueden ver al pino, que son las que hubo las dos hojas asiculares, en realidad se han ver las criblastos muy largas, o los cedros, estas mismas hojas asiculares, pero más pequeñas. Por otro lado, después tenemos, por ejemplo, hojas lancioladas, que son en el grupo de las araucarias, la araucaria bilguili, las hojas escamiformes o en escamas, como tienen la tuya, occidentalis, y los uníperos, por ejemplo, y las hojas lineares, como pueden ser el platofacata, entonces, de acuerdo al tipo de hoja también, entonces podemos reconocer. En el caso de las angiospermas, tanto las dicotiledonias, es un grupo que también se las denomina las latifoliadas, es un término bastante común para describir a las plantas que no son las coníferas, y que en general son de follaje caduco. Fíjense, ustedes entonces, tienen diferentes tipos de hojas, hojas muy distintas, que ahora vamos a ver en el próximo chart, y bueno, tienen nada más las flores, y además después dan un fruto. Entonces tengo la hoja con la flor y el fruto. ¿Sí? Diferentes tipos de hojas que ahora iremos viendo. Por ejemplo, ¿Cuál es la morfología de las hojas de las angiospermas de las dicotiledonias? La hoja puede ser simple, ¿se acuerdan que lo vimos esto en la primera clase? La hoja puede ser simple, o la hoja puede ser compuesta. En el caso que sea simple, tenemos el pesiolo, con las estípulas, con la lámina o limbo. Quiere decir que en la hoja simple, cada hoja sale con un pesiolo de una yema. Mientras que en las hojas compuestas, se acuerdan que teníamos de una yema, salía un pesiolo, y después teníamos los foliolos. Y de acuerdo a la cantidad de foliolos, también se pueden clasificar las plantas. En este caso, el pesiolo en una hoja compuesta se denomina raquis. Entonces tenemos la base de las estípulas con la yema, el raquis y el foliolo. Y si a su vez se dividieran estos foliolos mucho más, como van a ver cómo pasan en algunas, estamos en el caso de foliolulos. En el caso que estos foliolos terminen en modo impar, se llama imparipinada, y en el caso que terminen en modo par, que no haya un extremo, se llama paripinada. Pero bueno, digo, términos y nombres que desde el punto de vista botánico sirven muy bien para que nosotros conozcamos y no nos confundamos de las especies. Las plantas entonces, las latifoliadas, que podemos decir que en general son las caducas, acá tenemos un buen ejemplo del prunuceracifera, el prunuceracifera es el comúnmente llamado este ciruelo de adorno, por ejemplo, ciruelo de jardín, y que ustedes fíjense que en el otoño esta planta deja caer sus hojas, después, cuando llega el fin de otoño y comienza la primavera, estamos en la planta determinada, una planta protelante que florece sobre las ramas secas, entonces, después que se cayeron las hojas y se quedó pelado, como podemos ver acá, nos aparecen las flores sobre las ramas y llegamos al verano con hojas nuevas, entonces, el ciclo sería, digamos, después del verano con las hojas llegamos al otoño que antes de caer se pone amarilla, llegamos al invierno y queda pelado y llegamos de vuelta a la primavera con una floración temprana sobre las hojas, este es el término del protelante. Algunos ejemplos de voles caducos muy comunes, por ejemplo, las familias de las salicáceas con los álamos, salix y populus, con las fagáceas, con el género del kercus que son los robles, sapináceas, algunos áceres que vamos a ver de hacer su poder geniano, hacer palmatum, hacer saccharinum, después tenemos de las rosáceas el género prunus que se pedimos recién que es el género de los ciruelos de adoro, ciruelos, cerezos, almendros, el género de los fraxinus que es el fresno que se acuerdan que es la planta que decíamos que mayor cantidad tiene en la ciudad de Buenos Aires y después la familia de las leguminosas el género de las acacias. Esto es un dato importante que no sé si lo vimos en otro momento. Nosotros hablamos todo el tiempo de, por ejemplo, vamos a ir a la anterior, en este caso estoy hablando del prunus seracifera, esta clasificación sistemática o taxonómica llevada adelante por el lineo lo que hizo fue terminar de darle un nombre y apellido a las plantas. El nombre y apellido está constituido por el género y la especie. El género en este caso es el prunus y la especie es puntualmente de esta y no de otra. Nosotros comúnmente lo llamamos entre casa esto del nombre y apellido de la planta es como si yo te dijera Verónicas hay muchas y Verónicas y Verónicas hay muchas sin embargo Fabio hay muchísimas menos. Entonces en este caso el prunus de las cifras es el nombre y el apellido de algún modo de la planta. En este caso estamos hablando de género Quercus el género de todos los robles hay muchos robles género acer género prunus Entonces para que tengan ustedes una idea las plantas se clasifican con un nombre científico y un nombre vulgar El nombre científico es el nombre en latín Estos nombres están dados en latín de modo tal que a cualquier lugar del mundo que ustedes vayan y quieran hablar del cilero de adorno y dicen prunus seracifera lo van a entender aunque hablen chino checoslovaco o inglés Bueno entonces dentro del grupo decíamos de acá habíamos hablado de árboles caducos bueno algunos perennes por ejemplo de las de las angiospermas tenemos por ejemplo el blaquillito columneum o la magnolia landiflora que son árboles que van a ver seguramente en los espacios abiertos Otro modo de clasificar es según el origen una planta puede ser originaria de determinado lugar y no de otro que después se adapte es otro tema es como por ejemplo el de acuerdo a las condiciones de clima que tiene que ver con humedad temperatura agua el planeta está dividido en zonas zonas templadas zonas tropicales zonas secas zonas húmedas hay un gran abanico de zonas más frías como pueden ser los árticos el ártico por ejemplo clima polar ártico entonces las plantas se ubican de acuerdo a las necesidades de esa planta si una planta de clima tropical por ejemplo tiene determinadas necesidades de temperatura luz humedad esa misma planta si la llevo al círculo polar ártico o a la antártida es muy probable que no viva bien entonces por eso es que también para nosotros es importante cuál es el origen de una planta y seguramente ya escucharon mucho acerca de hablar de las plantas nativas o exóticas ¿por qué? porque en realidad en cada lugar del planeta existe lo que se llaman los biomas los biomas es de acuerdo a las características que tiene ese sitio van a existir determinados animales y plantas entonces por eso es que cuando uno dice que hay tantas plantas exóticas en un lugar quiere decir que son plantas que han venido de otros biomas quiere decir que si yo traje solamente la planta no traje a lo mejor la fauna asociada que tiene que ver no traje no traje las mariposas sino traje los pájaros y esto ¿qué significa? que como la planta necesita valerse de para la polinización de los picaflores de los orzales de las mariposas de las abejas cuando yo traigo una planta y no traje la fauna asociada entonces quiere decir que voy a tener problemas con la polinización y con el crecimiento de la planta más allá de que se adapte aunque las características no sean las mismas puede irse adaptando pero por otro lado también así como están los benéficos que hacen que la planta pueda hacer multiplicarse reproducirse y seguir perpetuando la especie en el caso que la planta no tenga un competidor natural que puede ser otra planta u otro animal la planta se constituye en una plaga y así es que vamos a ver hoy algunos ejemplos de plagas entonces de acuerdo al origen nosotros sabemos por ejemplo plantas originarias nuestras tenemos el ceibo que es realmente de la zona del delta después tenemos tipas que son del norte de la república argentina que bueno nada igual están en buenos aires no es la zona pero igual se han adaptado y entonces acá tenemos por ejemplo las plantas exóticas que no son de nuestra fitoregión o del bioma que estamos hablando de cada sitio y a partir de esto entonces es importante saber si se convierte en invasora o no bueno hasta aquí más o menos hemos dado un pantallazo general de las especies vegetales lo que viene por delante es una gran cantidad de información que yo les recomiendo que no las tomen todas completas porque si no a la tercera o cuarta planta que hayamos visto ellas o se van a aburrir o no se van a acordar entonces yo les sugiero que vayan haciendo cortes pongan stop se vayan a buscar un mate nuevo o también a yerba o un vaso de agua o un café lo que más les guste para ir viendo pero lo importante es que ustedes hagan este pantallazo conmigo de modo calmo y tranquilo pero después se pongan de a ratitos un día se ven las obras de tercera magnitud los caducos los perennes o los de primera bien entonces listo hicimos el corte con esta breve introducción y vamos a ir de menor a mayor vieron que les dije que los dividíamos los árboles de primera segunda y tercera magnitud los de primera eran los más altos los de segunda eran los medianos y los de tercera eran los más pequeños entonces acuérdense que los árboles de tercera magnitud eran de medianos a pequeños y podían medir de 10 metros o menos si hagamos un repasito hasta 10 metros los de tercera entre 10 15 estaban los de segunda y de 15 para arriba 20 estábamos en los de tercera esto es relativo porque también una planta puede ser de primera magnitud y está ubicada en un lugar determinado y la planta no desarrolla como tiene que desarrollar o si por ejemplo un plátano que puede alcanzar hasta 20 25 metros de alto lo podamos permanentemente nunca llegamos a su primera magnitud pero hay que saber cuál es el tamaño real que tendrá la planta para llegar cuando sea adulta para saber qué planta poner en qué sitio sin haberme equivocado los de tercera magnitud son los de árboles para espacios urbanos que pueden ser calle de arbolado o de alineación o de espacios verdes empezamos acá tienen la ficha este es el modelo de ficha que vamos a usar por eso es que yo no voy a leer todas las fichas no voy a contar todas las características de la planta porque tenemos mucha para ver y poco tiempo pero sí por ahí le voy a decir algunas mínimas características de cada una después con tiempo yo les sugiero que vayan parando la presentación y con tiempo y a poquito vayan viéndote a dos o tres por día de modo tal de acercarse al conocimiento vieron que yo les decía el nombre científico el nombre científico es Eritrina Cristagalis este es el género y esta es la especie Eritrina Cristagalis el nombre vulgar de esta planta es el ceibo y saben que es nuestra flor nacional y aquí tienen algunas imágenes que permiten conocerlo si es que no lo conocen está en la presentación hay cosas que para nosotros es muy importante que destaquemos es por ejemplo esta es una planta nativa de nuestra región con lo cual esta tiene fauna y flora asociada me interesa saber que el follaje es caduco ¿correcto? porque entonces yo sé que cuando vaya a podar hay un tiempo determinado que sería mejor podarlo y no otro igual saben que las podas como van a ver después se pueden realizar en diferentes épocas del año hay diferentes tipos de podas pero por lo menos sí saber que siendo una planta caduca hay un momento en que la podemos podar sin tanto inconveniente lo que me interesa es pensar que es un árbol como decíamos pequeño es un árbol de tercera magnitud tiene una floración importante roja que vale la pena considerar después de que ustedes leen con detalle hasta las chauchas estas son muy atractivas bien albicia julibrisin esta es el nombre vulgar es acacia de Constantinopla es la que vimos al principio que tiene un crecimiento parasolado es como un parasol como una sombrilla es una planta que tiene esta floración donde lo más atractivo de la floración son los estambres vale la pena considerarla para el arbolado público tiene las hojas caducas y fíjense que tiene las hojas como decíamos antes compuestas compuestas grandes bipinadas o sea no termina con el extremo el foliolo en el extremo también es interesante saber que fíjense tiene unas chauchas muy atractivas y que tiene hay una variedad rubra cuando ustedes cuando vean por ejemplo variedad rubra significa que es bordo es interesante esta planta que si bien es exótica no es invasora y puede tener un lugar importante en el arbolado en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a que es muy atractiva Cersei silicoastrum el árbol de judea o árbol del amor esta es una planta muy muy digamos atractiva es una planta que se puede utilizar en espacios pequeños tiene escaduca es importante saberlo y también es proterante se acuerdan que les decía que proterantes significa que la flor sale antes que las hojas acá pueden ver la belleza de esta planta cuando en realidad las flores están inundando están llenando la copa pero no hay una sola hoja quiere decir que sobre las ramas marrones y de algún modo oscuras y casi secas porque venimos del invierno del fin del invierno se va tiene esta explosión de flores rosas que realmente son muy características muy atractivas y vale la pena tratar de ponerlo si uno pudiera elegir así que bueno es interesante las hojas son simples es interesante considerar esta planta también la gestroemia indica el nombre vulgar de esto es Crespon esta es una planta que se ha puesto de moda en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires conforma el 3% de nuestro volado de alineación estamos dentro del grupo de plantas caducas y algo interesante de esta planta es que fíjense el tronco que tienen esta es prima pariente directa de El Arrayán ¿se acuerdan de El Arrayán? que es ese árbol que está en el sur en la Patagonia en Bariloche y que además tenía que ver con ese tronco en color canela muy interesante que hasta parece que tenía que ver con los jardines de Blancanieves bueno esta planta es pariente con lo cual van a encontrar la corteza de la planta en forma lisa y en color canela muy atractiva este es otro de los modos también de clasificar las plantas los árboles por ejemplo de acuerdo al tipo de corteza es una corteza lisa es una corteza rugosa es una corteza que se desprende en forma de líneas es una corteza que se mantiene y no se desprende es una corteza que se enrosca bueno este es otro modo de clasificarlas también por las flores las flores digamos uno puede decir bueno quiero árboles de flores amarillas quiero árboles de flores blancas bueno este es otro modo de clasificarlo en este caso les decía que esta la gestroemia o crepón tiene flores de diferentes colores pueden ser como pueden hablar fucsia pueden ser lilas pueden ser blancas pueden ser rosas violetas les decía importante este dato que si bien conforma el 3% de nuestro globo de alineación es susceptible a plagas la pueden ver enferma con pulgones y cochinillas e incluso con oillo esto de que es una planta monoica en este caso significa que tiene las dos flores en la misma planta decimos que una planta es dioica cuando tiene en una en un pie femenino en un pie la flor femenina y en el otro pie la flor masculina entonces seguimos adelante con la prunus seracifera variedad artropurpurea esta planta la habíamos visto antes el prunus seracifera en este caso con variedad artropurpurea significa que tiene las las hojas bordó las hojas rubras es una planta también proterante esta la vimos es la primera que vimos hoy dentro de las latifoliadas es una planta de como decíamos caduca proterante y que es muy atractiva y es muy posible que la encuentren en el arbolado de alineación la floración realmente es muy vistosa y en en Japón es la planta que constituye la flor nacional del Japón es una pariente de esta que es el prunus sakura hasta hay un festival de la floración porque es realmente maravilloso si les interesa ver esta floración puntualmente les recomiendo que se acerquen al jardín botánico en el mes de julio de la ciudad de Buenos Aires perdón en el jardín botánico hay pero también en el jardín japonés de la ciudad de Buenos Aires que está en Palermo y van a ver que es un es un el show de las de la flor del prunus es maravilloso y en ese momento también lo van a ver combinado con las azaleas que es un arbusto pero en el que también florece en invierno así que yo les recomiendo que si quieren ver esta maravilla de explosión de flores en el fin de invierno se acerquen al jardín japonés en Palermo Tecomastans es una planta nativa hasta ahora la anterior también que vimos no es nativa es exótica esta sí es una planta nativa es una planta que también tiene follaje caduco y es de floración amarilla esta se ha puesto por suerte de moda en la ciudad de Buenos Aires y la pueden ver realmente se adapta muy bien es una planta muy rústica tiene crecimiento muy rápido y tiene además un fruto que son estas chauchas que también son muy atractivas a pesar de que el sistema de follaje es muy interesante también que es un verde claro y es una hoja compuesta y realmente otro modo de clasificarlas es si las hojas se llaman gamopétalas o abiertas o dialipétalas en el caso de gamopétalas es como si fuera una campana este tipo de plantas son muy buenas para los picaflores por ejemplo que son los que entran a hacer la secundación la polinización cruzada bueno una planta que también van a poder encontrar en el arbolado público de la ciudad de Buenos Aires es la fotinia fotinia por fraser y cuando está cuando tenemos el por significa que es una planta que está producida por hibridación es una planta que si bien es perenne tiene un tronco medianamente pelado digamos limpio y que permite ser trabajado para estar debajo disfrutar de su sombra todo el año el atractivo mayor que tiene esta planta más allá de ser perenne tiene unas hojas coreáceas brillantes y floración blanca muy abundante este brote que tiene rojo es el primer brote que tiene la planta y eso también le da otro atractivo porque en una planta perenne en general por ejemplo las coníferas uno tiene a lo largo de todo el año la paleta es la misma está verde todo el año mientras que en las caducas por ejemplo uno tiene la paleta que cambia de acuerdo a la estación en el momento en que está con pelada tiene la estructura las ramas sin hojas y sin flores y uno aprecia la estructura en el caso de después aparecen las hojas y las hojas en el caso de las flores bueno digo hay un cambio estacional ustedes pueden ver el cambio estacional en el caso de las perennes el cambio estacional no es tan común sin embargo en algunas es significativo en este caso tenemos por ejemplo la fotinha la fotinha por fraser que tiene la posibilidad de tener no solamente flores blancas sino que a su vez los brotes son rojos así que se ha puesto muy de moda en Buenos Aires y también de acuerdo a cómo se haga el mantenimiento se puede constituir en arbusto es una planta que tiene en el caso de que sea arbusto va a tener muchas ramificaciones desde las bases se acuerdan como les decía los troncos desde la base y realmente esto permite que se use muchísimo muchísimo para cerco en los cercos en los cercos donde históricamente se ponía libustrina y no tenía tanto atractivo además la comida de muchas las hormigas la fotinha reemplazó esta planta con muy buen resultado bien dejamos entonces se acuerdan dejamos los árboles de tercera magnitud hasta acá vimos aquellos árboles que eran pequeños de 10 metros o menos vimos algunos caducos y algunos perennes entonces ahora yo les sugiero a donde es top se van a buscar un vaso de agua o se van a dar una vuelta a ver el sol y la luz o una vuelta al jardín a donde fuese y vuelven con un vaso de agua o con un mate nuevo y ahora van a ver entonces los árboles de segunda magnitud bien vamos ¿cuáles son estos? aquellos que miden entre 10 y 15 metros de alto estos se utilizan para espacios urbanos amplios ordenados según persistencia del follaje vamos a verlos ahora de acuerdo a que sean perennes o caducos para que les sea más sencillo pero entonces son los árboles estos de estrato medio entre 10 y 15 acuérdense que menos de 10 eran los de tercera entre 15 20 más de 20 son los de primera son los que vamos a ver al final de la clase entonces los primeros que vamos a ver de esta segunda magnitud son los de flaje perenne bueno como pueden ver acá sobre la derecha tenemos la foto de la planta la planta esta por ejemplo como les decía hace unos minutos atrás el follaje perenne hace que no tenga demasiado diferencia a lo largo de todo el año que sea perenne tampoco crean que es que nunca se le van a caer las hojas si si renuevan las hojas lo que pasa es que no se renueva de un modo estacional directo como puede ser por ejemplo un tilo que en invierno está absolutamente pelado o un plátano correcto estas tienen hojas todo el año a su vez entonces que es lo más importante de estas plantas que si yo quiero dar en algún lugar una preponderancia de la vegetación todo el año y no quiero que se vea la estructura pelada porque quiero ocultar algo porque estoy formando un gran macizo entonces voy a utilizar las plantas perennes porque el problema de una perenne en un parque por ejemplo es que en invierno voy a tener una sombra espectacular en verano voy a tener una sombra espectacular pero yo querría en invierno tener la posibilidad de estar sentado quizás bajo los rayos del sol porque en invierno el tener el sol hace que podamos tener un poquito más de calor mientras que en el verano es la inversa entonces en ese caso hay que considerar que si voy a poner una planta perenne voy a tener un uso determinado de ese sitio en relación a lo que pasa con las cuatro estaciones esta es una planta que tiene un pesiolo muy largo como pueden ver son unas hojas solitarias y el pesiolo este largo permite que las hojas se muevan rápidamente con el viento son hojas muy brillosas de un verde claro como pueden ver y tienen este atractivo de el fruto que realmente vale la pena porque es muy significativo y en un momento cuando esto revienta son folículos leñosos que cuando revientan saltan las semillas naranjas como que se encuentran en su interior y producen la diseminación de la especie así que bueno una cosa cuando hablamos es acerca de esto que van a leer ustedes que dice textura media y densidad alta ¿a qué me refiero con esto? ¿a qué me estoy refiriendo con esto? estoy diciendo que la textura media es la cantidad de hojas que tenemos en la planta y cómo son esas hojas y la densidad alta es cómo qué tipo de forma de copa forman esta vegetación entonces ahí están aquellas plantas que son mucho más transparentes o no son tan compactas entonces esto de la textura me está dando exactamente esta característica bueno pero entonces es una planta acuérdense que es para grandes espacios bueno dentro de los eucaliptus trajimos estos pero hay muchos más eucaliptus vamos a ver después algunos más el cinerea es el de escala media el cinerea es el que se llama vulgarmente eucaliptus medicinal tiene el problema que tiene esta planta es que la gente la busca mucho para tenerla porque además el follaje grisáceo es significativo y en un en un paisaje en un diseño de paisaje esto significa que voy a tener un corte a lo que es la línea verde así como el follaje artropurpuria que vimos en el prunus es significativo también esta lo que tiene es que con el tiempo tiene un mal anclaje y sufre derrame con los vientos esto es una característica típica de esta planta que tiene digamos no es tan longeva en cuanto a que con los años puede 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 este puede producirse el derrame con los vientos por eso no es tan recomendada para este albolado obviamente el albolado urbano no hay para espacios públicos hay que tenerlas con seguimiento y con mantenimiento el tipo de floración en este caso son velas axilares pero bueno nada es importante saber que estamos en el grupo de las perennes y que esta dentro de las perennes tiene un follaje de grisáceo muy atractivo los ecoliptos tienen lo que se llama el dimorfismo que esta si bien se caracteriza por tener las hojas redondas también pueden tener hojas alargadas el dimorfismo significa que la misma planta tiene dos tipos de hojas o varias varios tipos de hojas o sea pueden ser las redondas típicas del cinerea o las alargadas también típicos de los otros alcaliptos que también iremos a ver el tulipan el alcanforero perdón el alcanforero o sin amamos un granduliferum esta es una planta también que vale la pena considerarla porque es muy atractiva desde el punto de vista del alcanfor es la planta de la que tenemos la posibilidad de extraer el alcanfor que es muy utilizado en medicina y fíjense ustedes que en este caso estamos hablando de una planta que casi tiene ramificación hasta la base o sea otra característica de los árboles es que sea el tronco desnudo o el tronco vestido en este caso por ejemplo es importante saber que esta va a tener no tiene tanta base el tronco no tiene tanta base pelada como puede ser un tronco desnudo no es atractiva la inflorescencia no es significativa lo que sí es la hoja que son hojas solitarias y que estas hojas permiten moverse con el viento también porque tienen pecillos largos pero a su vez son muy brillosas y muy livianas o sea que también este atractivo es que cuando uno está en un espacio público y las plantas tienen este tipo de hojas con pecillos largos y blandas y livianas permite que si hay un poco de viento se muevan y entonces esto le da como más vida mientras que una conífera con las acículas que ya vamos a ver le cuesta mucho o sea no se ve el movimiento no se ve no se mueve en frente al viento y esto le da una estructura un poco más religiosa bueno entonces decíamos que es una copa anchamente globosa con varios troncos cortos desde la base esto es lo que le decía al principio bueno esto seguro seguro lo conocen no tengo ninguna duda y ya creo que deben estar contentos por muchas de las plantas que fuimos viendo que conocían en este caso tenemos los cítricos los cítricos que en muchas en muchos barrios de la ciudad se los van a encontrar porque se acostumbra a poner en realidad puede tener algún inconveniente porque cuando se caen los frutos puede complicar un poco de la vereda o pueden llegar a ser sucios pero en realidad más allá de esto es una planta muy para mí tiene un valor altísimo no solamente porque es un frutal y que es importante también eventualmente considerar que en las veredas sean frutales sino también por el perfume el perfume asar que tienen que es maravilloso vieron que yo les decía que el género el género es común yo digo citrus acá miren acá tienen acá abajo yo digo citrus y me estoy digo citrus SP me estoy refiriendo a naranjo mandarino limonero pomelo bien después cuando quiero referirme al naranjo dulce acá lo tienen digo citrus sinensis si me quiero refirir a la mandarina digo citrus reticulata al limón citrus limonero y al citrus paradisi que es el pomero entonces acá tenemos el naranjo amargo que es el citrus aurantium que para ser dulces queda muy bien combinado con el naranjo dulce el perenne le decía con las flores de azares y con el fruto que ya conocen no tengo que hablar demasiado de él olivo una planta realmente emblemática es una planta que realmente es una planta que viene desde la antigüedad es una planta muy longeva a comparación de por ejemplo un populus o un salix un álamo o un sauce que son plantas que viven muy poco tiempo estas pueden vivir cientos de años así que bueno nada mejor que si la encontramos en la ciudad y tenemos que podarlas la tratemos con toda la delicadeza que corresponde es una planta que se caracteriza si bien las flores no son muy atractivas se caracterizan si bien por los frutos que son las grupas las grupas que es el nombre botánico que recibe ese fruto que puede ser negro y brillante salvo que lo cosechemos ver si hagamos aceitunas verdes es una planta que tiene crecimiento muy lento y es más que nada de clima árido la hoja es simple eso es característico de la planta hoja simple medio verdosa y con un embés grisáceo bueno del ficus elástica vamos a hablar para que no esté más es una planta que no es recomendable en la ciudad de Buenos Aires en un lugar digamos algo en grandes espacios es una planta si bien también es una planta que tiene una gran historia en la recoleta tenemos ahí un pariente del ficus elástica pero sin embargo es una planta que tiene un crecimiento muy grande tiene un ramificado el tronco desde la base las hojas son muy coreáceas son muy grandes muy brillosas y nada me parece que si hay que podarlo es un problema muy grande porque en realidad tiene crecimiento lento con lo cual sería ideal que estuviese ubicado en algún lugar donde no tuviésemos que podarlo hay la otra especie que está en la ciudad de Buenos Aires y que se ha puesto de moda también que es el ficus benjamina que tiene una hoja mucho más pequeña mucho más blanda y también es una planta que entró a la ciudad entró al país y que se vendía como planta interior y cuando la planta empezó quizás a no estar todo bien dentro de la casa se la sacó al jardín o a la vereda y nos encontramos con que el ficus benjamina puede crecer muchos metros de alto constituyéndose una planta de primera magnitud y nada como buena exótica no tiene competidor y desarrolla a expensas de que otras plantas nativas no puedan desarrollar otra planta que es un gran problema es el ligustrum lucidum o el ligustrum que ustedes también seguramente lo conocen esta es una exótica es una exótica pero además invasora en este caso hay lugares donde por ejemplo en el delta donde ya se ha instalado de tal modo que es imposible deshacerse de ella y a medida que crece y desarrolla esta planta no crece otra hay también variegada están esas bolitas que son los frutos grupas negras o azuladas en invierno y que en general bueno la gente la poda puede tirar la poda sin ningún problema es muy rústica resiste sequías y decíamos que está diseminada por calandrias y sorsales y es una exótica invasora es una planta que uno cuando la ve dice wow como me la saco de encima porque permanentemente sigue a través de sus frutos perpetuando la especie haciendo plantas nuevas una planta muy muy longeva pero de crecimiento muy lento esta magnolia grandiflora la podrán ver en los parques tiene una flor maravillosa una flor que tiene unos 20 centímetros de diámetro blanca y tiene un fruto como pueden ver acá esta infrutescencia ovoide que cuando abre y larga las semillas rojas realmente espectacular pero es una planta primero que puede estar ramificándose medianamente desde la base es anchamente globosa es una planta que es para grandes áreas verdes obviamente para espacios verdes no para el volado urbano pero se van a encontrar seguramente con esta en muchos parques así que las hojas son muy coreáceas muy brillosas muy rígidas esta es una de las que yo decía que no se ve que pasa el viento y bueno nada vale la pena conocerla y disfrutarla porque la planta es muy muy atractiva bien del grupo que vimos hasta acá eran de segunda magnitud follaje perenne ahora vamos a ver de segunda magnitud follaje caduco salix el género salix se acuerda que elegimos salix y populus son dos géneros de que son de muy corta vida y crecimiento muy rápido está directamente relacionado el crecimiento con la longevidad de la planta o sea la rapidez de crecimiento con la longevidad de la planta así que cuando yo digo que crecen muy rápido acuérdense que son plantas que viven poco este es el sauce criollo que seguramente lo conocen salix gualdiana que florece al principio de primavera pero no tiene atractivo la floración o sea no se la pone por atractivo la floración sino por el tipo de hoja que tiene y por el porte no es cierto es una tiene una copa globosa elíptica irregular es dioica se acuerdan que se decía que antes veíamos las monóicas las plantas monóicas son aquellas que tienen los dos sexos en la misma flor o en la misma planta mientras que las dioicas tengo hay un árbol que es el árbol que da flores masculinas y otra que da flores femeninas como puede ser entonces hay un árbol macho y un árbol hembra bien esta le gusta mucho o sea desarrolla muy bien en suelos con agua y crecen en pantanos pueden crecer perfectamente pero también pueden crecer en tierra son hojas simples lancionadas angostas la baguña candycans o pata de vaca rosada esta es una planta también que decíamos obviamente estamos dentro de las caducas que tienen estas hojas como la pata pata de vaca ¿no? es una planta esta es nativa y tenemos la posibilidad de que tenga flores rosas o flores blancas en primavera es una planta que no es muy compacta es medianamente transparente tiene textura abierta digamos una textura que uno puede ver a través y es muy atractiva por el color de la flor la catalpa vignoñoides es otra de estas caducas que tiene una copa globosa esta sí hay mucho en el arbolado urbano esta tiene el atractivo de tener las flores blancas muy ornamentales y a su vez las chauchas que son realmente muy atractivas en la planta y hojas solitarias en formas de corazón paraíso esta es otra de las plantas que es un problema para la ciudad es un paraíso es una planta exótica y francamente invasora tal como decíamos el del lustrum lucidum es una planta muy ornamental que se usó muchísimo en la ciudad de Buenos Aires porque tiene se ha introducido como toda especie exótica es atractiva porque tiene las flores medio lilas y los frutos estos frutos grupas de un centímetro y medio de diámetro que son color amarillo pero es una planta que no es recomendable porque crece demasiado invade demasiado y hace más tiene problemas de ahuecamiento y putrefacción de su manera de su madera bueno el Kiri la Paulonia Fortunae esta la podemos encontrar hay una muy muy hermosa en la puerta del jardín japonés en Palermo se puso de moda también tiene estas flores digamos pétalas muy atractivas en forma de racimo de racimo y realmente es una planta que para no tanto para el arbolado urbano sino para espacios verdes vale la pena utilizarla el Robre C2 o la Robiña C2 es una planta más bien abierta blanda con las hojas compuestas y con los racimos de flores blancas y después tienen estas frutos que son las legumbres aplanadas también muy atractivas bueno de los de segunda magnitud pero semi caduco vamos a ver mi favorito mi favorito que es el jacarandá jacarandani mosifolia que tiene una copa globosa extendida el follaje es tardíamente caduco para noviembre cae esta es nativa pero no de la región de Buenos Aires sino de la región digamos que agrupa la ciudad de Buenos Aires sino que es del norte de Argentina es del nivel inferior de la selva y en la zona de transición con el parque chaqueño esta cuando se está cayendo las hojas podemos ver las flores con lo cual tiene un atractivo para noviembre que está sin hojas y aparecen flores aparecen las flores significativas acá tenemos el fruto el fruto que es una cápsula chata leñosa que también es muy atractiva pero bueno a poner en la ciudad de Buenos Aires donde sea esta planta esta se las traje porque es una una característica muy importante es la fitoraca biodica es una herbácea más grande no es un árbol es una hierba no tiene crecimiento secundario pero se la considera por la la magnitud que tiene tiene el porte de un árbol pero no lo es esto significa que si nosotros queremos hacer un injerto por ejemplo que es lo que nos permite el crecimiento secundario como les decía es una primera clase entonces la planta no se va a poder pero bueno lo traje porque vale la pena considerar que es la hierba más grande que tenemos parece un árbol pero no lo es así que ya saben que cuando pueden contar este dato significativo el ombú que no es árbol sino que es una hierba gigante otra planta espectacular que tenemos en la ciudad de Buenos Aires que es el lapacho rasado androanthus petuginosus es una planta que si bien es del norte así como teníamos el jacarandá es una planta que vale la pena considerar porque tiene un follaje hermosísimo rosa y también tenemos otro que es de follaje amarillo es otra especie el salixberín babilónica el típico sauce llorón esta planta es de tino diórica se acuerdan que decíamos que era un pie masculino que un pie femenino y es la típica planta junto con la sofora o con la muera péndula péndula se llama este tipo de caída de las ramas estamos diciendo que es una planta que tiene un estilo determinado una impronta determinada y nos da un efecto en el jardín distinto bueno otra vez se levantan se van a buscar un café se van a buscar un mate se van a buscar un agua y vuelven vamos a ver los árboles de primera magnitud aquellos árboles que miden 20 metros o más para espacios muy amplios y en este caso están ordenadas según la forma de sus hojas vamos a hacerlo de un modo así como rápido también como venimos diciendo porque ustedes van a tener después el tiempo para parar en cada chart que quieran hojas simples dijimos que íbamos a verlo de la forma que tengan sus hojas bueno hojas simples de las gimnospermas ¿se acuerdan de las gimnospermas? bueno el gingoviloba es una planta se dice que se llama es un fósil viviente que está en el planeta desde épocas de los dinosaurios y sigue estando adaptado la característica esta es la forma que tiene se llama árbol de los 40 escudos este es el fruto hay un árbol femenino y un árbol masculino si el árbol femenino es el que tiene estos óvulos que están abiertos que no están adentro un gineseo y tiene que son muy olorosos o sea que es mejor que podamos poner el masculino y no femenino es diclinodioica decíamos el atractivo más importante que tiene esta planta es que en invierno antes de caerse sus hojas se pone este manto se transforma en una pintura amarilla hermosísima dentro del grupo de las araucarias que son estas plantas que miden mucho más de 20 metros tenemos tres que son bastante conocidas la araucaria como tiforia que es el pino para nada que es la especinativa acá tienen la forma que tienen las hojas acá tenemos la araucaria excelsa que tiene así como todo en planos y tiene tronco vestido acá tenemos su presencia la piña y tenemos la araucaria viruili que como pueden ver este es un gran problema esta es la forma que tiene la planta porque tienen este fruto que puede pesar hasta 2-3 kilos con un problema muy grande si se cae sobre alguien lo puede lastimar dentro del grupo de los pinus se acuerdan que teníamos en este caso tenemos algún ejemplo pinus pinea o el piñonero pinus canaríans y pinus de las canarias fíjense que las hojas que tienen los pinus son brachiblastos son aciculares están reunidas en grupitos de a 2 o 3 no más y son largas tenemos una forma y otra forma de los pinus dentro del grupo de los cedros también tenemos hojas aciculares pero en este caso están reunidas en brachiblastos mucho más cortos y más abundantes miren que acá tenemos el pino que tenía 2 o 3 hojas aciculares y de 5 centímetros o más acá tenemos muchas hojitas aciculares pero mucho menos de 5 centímetros o sea que si ustedes ven van caminando y ven hojas aciculares fíjense los brachiblastos o los grupitos donde están que cantidad de hojas tienen si tienen poquitas hojas y son largas estamos en el pino si tienen muchas hojas y son cortas estamos en el centro algunos ejemplos cedrus atlántica el famoso cero azul cedrus líbani cedrus deodala cedrus de timoraya el taxodium disticum que es como se denomina este el ciprés calvo es una planta que tiene hojas ven como si fueran lineares pequeñitas es diquinomonaica o sea tenemos las plantas con los sexos separados las hojas son lineares y este es el único o de los pocos que conocemos junto al lingo que en el invierno se caen las hojas se empieza a poner marrón y parece que se va a secar pero sin embargo son las hojas que se van a caer y queda pelado y es el que perfectamente vive se acuerdan cuando vimos al principio el tema de los arenquimas vive adentro del agua puede vivir en los pantanos muy parecido a lo que puede ser un sauce bien cupressus cupressus emperviren es estricta y en el cipresco lumnar o un cupressus macrogarpa en este caso aurea porque tiene unas manchas amarillas estos son los frutos que son muy atractivos dentro de los árboles de primera magnitud vamos a ver las hojas simples o de las angiospermas en este caso el más común que ya hablamos bastante que es el populus el populus nigra variedad itálica de forma piramidal o el populus deltoides o populus carolino que tenemos bastantes en la ciudad o sea que está bueno que los conozcan para poder podarlos correctamente vimos eucaliptus en la primera parte en el cinerea que era un poco más bajo y ahora les voy a mostrar en estos que son de primera magnitud el por ejemplo el cileroxilum o corteza que tiene una corteza medio rojiza muy atractivo o el glóbulus acá tenemos los frutos de uno y los frutos de otro hay mucha hay como 15 o 20 especies de eucaliptus son especies exóticas introducidas que hay que tener que se utilizan muchísimo en el campo para cortinas forestales la casolina comindamiana esta es una planta que también se usa para cortinas forestales y también tiene hojas aciculares pero en este caso no son iguales que las de los pinos porque están como quebradas cada hojita es a lo largo de esto hay un montón de hojitas todas agrupadas una dentro de la otra y no están en bratiulastos como el pino se usa muchísimo para cortinas forestales y acá como pueden ver las raíces superficiales que pueden ser un inconveniente dentro de los carcus que eran los robles tenemos la carcus ilex que es la encina es una planta que tiene hojas simples con medias y también tiene estos frutos que son las bellotas las bellotas como los otros robles dentro de los acer tenemos muchos el nombre científico del acer arce se dice vulgarmente pero el nombre científico es acer acer saccharinum como en este caso tenemos el arce plateado con una hoja muy parecida al plátano pero no lo es porque en invierno esto se pone rojo y el otro no y además está mucho más dividida los lóbulos están divididos hasta en la base el tulipanero el libiodendron tulipífera que tiene no solamente atractivo por una hoja muy especial que tiene sino hasta flores amarillas que son significativas y a su vez por el fruto pero como ven el tamaño que tiene la planta estamos en los de primera magnitud y se lo van a encontrar en grandes espacios el tilo la tilia por monkey o el tilo híbrido es un tilo que se van a encontrar mucho en la ciudad de Buenos Aires no es recomendado en absoluto para arbolado urbano sino para a grandes áreas así que el atractivo que tiene de esto es que es excesiva sombra y es muy compacto la forma que tiene es cónica agrobosa o piramidal conforme el 5% de nuestro arbolado urbano el plátano que hablaba desde el plátano ya deben conocer un montón acerca del plátano acá tenemos la hoja vieron que les decía antes la que habíamos visto el otro árbol que habíamos visto que tenía parecido pero que no tenía los lóbulos tan abiertos como en este caso es una planta muy importante dentro de nuestro arbolado urbano la gente no le tiene demasiada estima porque un producto de la la alergia pero hay muchas otras plantas también que causan alergia así que bueno es muy atractivo por sus frutos que son estas inflorescencias en cabezuelas y por la característica de la cortes bueno y ya estamos cerrando vamos a primera magnitud y vamos a ver hojas compuestas de las angiospermas en todo esto estábamos en hojas simples ¿se acuerdan? vamos a hojas compuestas el roble sedoso lo vimos en un momento hace unas charts atrás es una planta que se ve bastante en la ciudad de Buenos Aires y tienen esta floración ambilla naranja realmente muy vistosa y sobre todo lo que tiene de bueno es que es medianamente transparente es textura fina y densidad media y esto le da un atractivo especial tiene tronco vestido tiene tronco vestido o sea que quiere decir que no voy a debajo digamos va a tener las ramas que van a llegar hasta casi la base o media base el timbó es una planta nativa se crece como un gigante en las selvas del norte argentino hasta el delta del Paraná lo más atractivo es la forma del fruto que por eso se denominaba timbó oreja de negro la flor es esta es blanca no es demasiado atractiva pero la flor las hojas que tienen compuestas son blandas son verde claro muy atractivas una planta que tenemos mucha cantidad en la ciudad de Buenos Aires es la tipo anatipu es una planta que el nombre vulgar es tipa y esta planta fíjense que es semi persistente y que la floración amarilla en noviembre surge con el recambio de hojas es nativa pero del norte de Argentina es atractiva por las flores es atractiva por los frutos el fruto realmente también son estas zámaras que se cosechan en otoño y germinan muy fácilmente el famoso palo borracho cuyo nombre es ceiba ceiba especiosa tienen palo borracho blanco y palo borracho rosa entonces vale la pena considerar que es una planta de primera magnitud y que es atractiva no solamente por la flor sino por cuando abren los frutos el modo en que están reunidas las semillas envueltas en algodón así que es una planta muy común en la ciudad de Buenos Aires la avenida 9 de julio está realmente es un placer disfrutar en el año de julio cuando aparecen estas flores en verano fines de verano que para mí marcan como entre son como más característicos que el color otoñal que tiene Buenos Aires Peltosporum Dubium Merbitia Petá es una planta que también de primera magnitud es nativa pero del norte y un follaje semicaduco muy importante por las flores amarillas que tienen que son muy florecen en verano hasta otoño y realmente vale la pena disfrutarlas porque es una planta que tiene un porte significativo y una presencia significativa Castaño de Indias o Aesculus hipocastanum es una planta que si bien es atractiva en la ciudad pero la forma que tiene es elíptica y globosa el follaje caduco es muy atractivo es un verde claro y tiene a su vez las flores hermosas que realmente cuando florecen erectas en mediados de primavera son un atractivo significativo y después tenemos los frutos que son las castañas que bueno no está mal además tenerlo para si uno quisiera comer bueno la que más hay en la ciudad de Buenos Aires es el Flaxinus Pensilvánica el fresno americano esta se ha traído porque se ha incorporado porque es una planta que se ha adaptado muy bien a la ciudad tiene el atractivo de la floración del follaje en invierno bien amarillo bien atractivo queda sin hojas en invierno y después bueno cuando después de la floración aparecen las frutos que también le dan un atractivo significativo en la ciudad de Buenos Aires es la especie que tiene hay más del 40% de los árboles de la ciudad son de esta planta y así entonces con un poquito más de la obra que teníamos pautada terminamos esto que tienen para mirar toda la bibliografía de donde salió esta presentación con calma en algún momento pueden ir mirando a uno de estos tenemos también las referencias web por ejemplo de viveros para ver estas plantas agradecemos especialmente entonces a la ingeniera aerónoma de cabina filipini que también nos compartió material para hacer esta presentación y les damos unas enormes enormes gracias a ustedes y ojalá estas charlas hayan servido para que ustedes puedan adentrarse al conocimiento de la vegetación para después poderlo podar y poder cuidar entre todos y hacer una ciudad más verde y más vivible para todos sobre todo en tiempos del cambio climático donde la vegetación la presencia de la vegetación hace mucha diferencia muchísimas gracias por todos lamento por haber hablado tanto y tan rápido pero bueno ya nos conoceremos y podremos compartir conocimiento más allá de esta fría distancia que nos genera la pantalla que tengan un hermoso día tarde o noche y que tengan un hermoso día de esta fría Gracias por ver el video.